Bueno, nos convocaron a todos los alcaldes de Veracruz el día de ayer, estuvimos ahí con el presidente de la comisión de presupuesto, el de infraestructura, y pues prácticamente ayer todavía no habían salido los lineamientos, ya cuando nos fuimos ya habían salido, pues hicimos la petición a algunos alcaldes de que por lo menos si no nos van a incrementar el presupuesto, por lo menos que no nos los bajen. Ellos dicen que posiblemente sí, que no los van a bajar, que van a seguir respetando el mismo presupuesto para cada municipio, pero bueno, sin embargo, pues cada quien levantó la voz en favor de algo, y pues mi llamada fue para que el tema de seguridad, pues haya, se respete el presupuesto, porque sí, sí lo necesitamos.